lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 11 de mayo neemías capítulo 4 cuando zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de samaria dijo qué están haciendo estos miserables judíos creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios piensan acaso terminar en un solo día cómo creen que de esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo y tobías de la monita que estaba junto a él añadió hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo por eso oramos escucha dios nuestro cómo se burlan de nosotros haz que sus ofensas se recaigan sobre ellos mismos entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio no pases por alto su maldad ni olvides sus pecados porque insultan a los que reconstruyen continuamos la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura pues el pueblo trabajó con entusiasmo pero cuando zambalat y tobías y los árabes los samonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas se enojaron muchísimo y acordaron atacar a jerusalén y provocar disturbios en ella oramos entonces a nuestro dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos por su parte la gente de judad decía los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla y nuestros enemigos maquinaban les caeremos por sorpresa y los mataremos así haremos que la obra se suspenda algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían los van a atacar por todos lados así que puse a la gente por familias con sus espadas arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo acuérdense del señor que es grande y temible y pelea por nuestros hermanos por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que dios había frustrado sus planes todos regresamos a la muralla cada uno a su trabajo a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas escudos arcos y corazas los jefes estaban pendientes de toda la gente de judá tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura a mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla distantes los unos de los otros por eso al oír el toque de alarma cerremos filas nuestro dios peleará por nosotros así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas mientras trabajábamos en la obra la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano en aquella ocasión también le dije a la gente todos ustedes incluso los ayudantes quédense en jerusalén para que en la noche sirvan de sentinelas y de día trabajen en la obra ni yo ni mis parientes y ayudantes ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa neemías capítulo 5 los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos pues había quienes decían si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos necesitamos conseguir trigo para subsistir otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre hemos hipotecado nuestros campos viñedos y casas había también quienes se quejaban tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos de hecho hay hijas nuestras y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses convoqué además una gran asamblea contra ellos y les recriminé hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado todos ellos se quedaron callados pues no sabían qué responder lo que están haciendo ustedes es incorrecto no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro dios y evitar así el reproche de los paganos nuestros enemigos mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo pero ahora quitémosles esa carga de encima yo les ruego que les devuelvan campos viñedos olivares y casas y también el 1% de la plata del trigo del vino y del aceite que ustedes les exigen está bien respondieron ellos haremos todo lo que nos has pedido se lo devolveremos todo sin exigirles nada entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa luego me sacudí el manto y afirmé así sacuda dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa así lo sacuda dios y lo deje sin nada toda la asamblea respondió amén y alabaron al señor y el pueblo cumplió lo prometido desde el año 20 del reinado de Artajerjes cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32 es decir durante 12 años ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador en cambio los gobernadores que me precedían habían impuesto carga sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata también sus criados oprimían al pueblo en cambio yo por temor a dios no hice eso al contrario tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno a mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales sin contar los que llegaban de países vecinos era tarea todos los días preparar un buey seis ovejas escogidas y algunas aves y cada diez días se traía vino en abundancia pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada recuerda Dios mío todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme Nehemias capítulo 6 Zambalat, Tobías, Gesen el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio entonces Zambalat y Gesen me enviaron este mensaje tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono en realidad lo que planeaban era hacer medallo así que envié unos mensajeros a decirles estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir si bajara yo a reunirme con ustedes la obra se vería interrumpida cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo la quinta vez Zambalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía corre el rumor entre la gente y Gesen lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse según tal rumor tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare tenemos rey en Judá por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey yo envié a decirle nada de lo que dices es cierto todo esto es pura invención tuya en realidad lo que pretendían era asustarnos pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra y ahora señor fortalece mis manos fui entonces a la casa de Semaías hijo de Delaías y nieto de Maitabel que se había encerrado en su casa él me dijo reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios en el interior del templo porque vendrán a matarte sí esta noche te quitarán la vida pero yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado sino que se las daba de profeta porque Sambalat y Tobías lo habían sobornado en efecto le habían pagado para intimidarme y hacerme pegar siguiendo su consejo de este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme Dios mío recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías recuerda también a la profetisa Noa Díaz y a los otros profetas que quisieron intimidarme la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues se reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios en aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías hijo de Araj y de que su hijo Joanán era yerno de Mesulán hijo de Berequías en mi presencia hablaban bien de mí pero luego le comunicaban todo lo que yo decía Tobías por su parte trataba de intimidarme con sus cartas con sus cartas yerno de Mesulán 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 yerno de Mesulán